¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco este personaje! No lo aguanto, no lo soporto, es infernal Entonces, o hago Forgotten para terminar Mother o termino con Lázaro Mínimo me quedan tres runes, ¿vale? Dos con Lázaro y una con Forgotten Voy a hacer Forgotten a Mother y así me quito ya un personaje y me quedarán solo dos ¿Algo bueno aquí? No, de hecho voy a reiniciar run ¿Algo bueno? Demon Baby No soy muy fan de Demon Baby, ¿eh? Pero bueno, mejor que las vendas de Lázaro Un rato, ¿eh? ¡Uy, va! Me acabo de librar ahí ¿Me puedo llevar el cupón? ¿Me puedo robar el cupón? Bueno, voy a esperar a ver si consigo dinero para poder llevármelo De forma legal y honrada Me he empanado, perdón Me he quedado empanado Vale, bombita Supongo que aquí está la sala súper secreta No puedo abrir nada, ¿eh? Ni la sala del tesoro O sea, de... Ni la sala roja Oye, Demon Baby está OP con esto, ¿no? Míralo No está nada OP O sea, no está nada mal Esto no me gusta mucho Eh... Supongo que la sala secreta tiene que estar entre la tienda Y el corazón, ¿no? Supongo que tendrá que estar aquí ¿En serio? ¿En serio, tío? Pues no sé si llevarme el penique chupado O el tonsil ¿Vale? A mí me acabo recibiendo daño Ganas familiares que bloquean proyectiles Está bastante guay, tío Me quedó el tonsil Me voy a quedar el tonsil Bueno, espérate Vamos a robar Tengo que robar, ¿eh? Tengo que robar el cupón Ahí va ¿Por qué ataca a Forgotten? En lugar de atacarme a mí La verdad que el Demon Baby Este no está nada mal, ¿eh? Pero nada, nada, nada mal, tío Porque hace 3 de daño cada lágrima Está muy bien Ahí no puedo entrar Para el siguiente piso sí tengo que entrar Porque hay que bajar a mover Biblioteca Me encantaría entrar ahí, ¿eh? A ver si sacamos Bug Warp ¿Sacamos Bug Warp con este personaje? Es bastante worth it, ¿eh? Dar dos hostias al mismo tiempo Está muy, pero que muy bien ¿Ya ves? Nada, tío Toma En diagonal Con efecto ¿Hay un cofre aquí? Sí ¿Llaves, por favor? Llaves o bombas, tío Llaves o bombas Por Dios Bien, gracias Pero el dilema es ¿Dónde utilizo la llave? En la tienda Bueno, en la tienda Tengo el cupón, ¿sabes? En la librería Vamos a explorar un poco más No estaría mal la tienda tampoco Llaves, por favor Llaves, llaves, llaves Bien O sea, no estaría nada más la tienda Por aprovechar el cupón También puedo utilizar el cupón En el demonio, ¿eh? Ir a pacto del demonio No sería mala idea tampoco En lugar de ángeles Que siempre voy ángeles Y teniendo cupón Claro, el cupón No te garantiza El objeto que tú quieres Pero bueno Algo es algo Uh, cinco bombas Gracias, tío Gracias, joder Bien Pues sala secreta Podría estar Bueno, la sala es que Puede estar en muchos sitios, ¿no? Ahora mismo Podría estar aquí Perfectamente Maravilloso Pues hay que buscar Magic Moon Roll ¿Haya sido ni una píldora siquiera? Experimental Bad trip Down 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 A ver, podemos entrar Realmente a la biblioteca Con bomba, ¿eh? Y nos barramos la llave Y la gastamos Ah, que tengo que guardarla Tengo que guardar una llave Es verdad Vale Hacemos una bomba aquí Bueno, a ver Monster Manual Me gustaría gastarla en la tienda La llave que me sobra Pero tengo que guardarla Para poder bajar Hacia Mother Spoon me gusta Spoon me gusta Spoon me gusta Bastante Oh No me puedo llevar Twisted Pair O sea, si lo cojo Me muero, ¿eh? Vale Twisted Pair Sería free win Mierda No está mal, ¿sabes? Pero esto habría estado increíble O sea, si lo cojo muero Qué putada, ¿eh? Ah, qué putada, tío Qué putada No poder coger Twisted Pair No me sobra la vida Vale La Indie Squad No, debería cogerlo, ¿no? Alma de Eva Hanged Man Somos legales Y no cogemos El Indie Squad ¿Cómo funciona El cuerno de Azazel? Con Forgotten Disparar a Brimstone ¿Cuántas metas Había que limpiar? Cuatro, ¿no? Vale Estupendo Esto es free win, ¿no? O sea, yo me quedo así Ah, no Se hace inmortal él Qué sentido tiene eso, tío Se hace inmortal él, tío Qué sentido tiene eso ¿Alguien me lo explica? Puedo moverlo yo, ¿eh? ¿Me quedo? Full goods Vale, contener de corazón Dos corazones de hueso Vale Qué locura Vale, me ha soltado Todos los corazones Que me ha soltado Porque no me los puede llenar De corazones muertos O sea, de corazones rotten De estos ¿Sabes? Entonces te suelta La misma cantidad En corazones azules o negros Está muy bien ese ítem Está bastante bien Eh, podemos entrar aquí No, ¿verdad? O sea, ahí no puede estar La sala secreta, ¿no? Bueno Pues puede A ver Vale El cáliz otra vez, tío Me lo va a llevar el cáliz Me gusta el cáliz Me gusta el cáliz Vaya fail con lo de la hoja, ¿eh? Yo pensé que me convertiría yo Pero no Si consigo BF Hemos ganado la partida, ¿no? Con la torreta esta Está rotísima Vale, atentos al mega brimstone, ¿vale? La putada que haya sido En esta sala de mierda Ay, por Dios Aquí no hay nada El tontito este Tío, el demon baby Está roto, en verdad No se ve que estaba tan roto ¿Vaya que no quiero morirme? Lo mata el demon baby Vámonos Primera consolación Esto debe ser velocidad de movimiento O tier delay Tier delay Vale, nos vamos El indie squad No lo voy a coger No lo voy a coger Buenas, Heria Aquí sí voy a entrar, ¿eh? De full invertido De full invertido Lo que hacía era reiniciar el contador O algo así, ¿no? Tengo que guardar dos bombas No recuerdo No recuerdo que es lo que hace De full invertido A ver No, si suelto el calis Pierdo el Bueno, da igual No importa Pretty fly Nice Drops all your hearts And pickups on the floor Only half a heart Left afterwards Pickups can spawn Ah, vale Esto es lo de que Vale Lo del dinero y demás, ¿no? Un poco pochete, ¿no? Lo que es Murfea demon baby Tío Qué locura Uh Este Este objeto Restraining order Es el que necesito Para Para Jacob y Esau La orden de restricción Esa Este es el objeto Dice Borra El primer enemigo Que te daña en cada piso ¿Entendéis, no? O sea Te pega El Jacob este A la A la verga Cuesta siete Me voy a dar el descuento Este Lo baja de siete Me lo llevaré, ¿vale? O me gustaría poder llevármelo, claro Una bomba aquí Así le damos el fuego azul Vale Espérate que puedo gastar el cupón ahí Y llevarme cosas también ¡Eh! ¿Por qué pensas que eso era la tienda? O sea Que esa habitación iba a ser la tienda, tío Madre mía ¿Cómo estoy, eh? De la cabeza Madre mía Qué retraso tengo en la mente Qué barbaridad Vale Pim pam High priestess Y get out of the jail Bueno Es un poco pocha la don, ¿no? Disparos venenosos Me gusta Ojalá poder comerme el cáliz este, tío Seguirá llenándose el cáliz y te lo comes ¡Uh! Llave con... Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto 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 No quería darle vida, ¿eh? ¡Uh! Me gustaría poder llevármelo Pero prefiero el cupón, la verdad El cupón me permite seguir teniendo pactos con Los Ángeles Lo cual es muy... Acabo de coger la llave ¿Sabéis por qué he cogido la llave? Porque me ha cambiado el mapa con el curso de Haze Y pensé que estaba en dos habitaciones a la derecha En fin Liada Ahí no pasa nada Vamos a la tienda Ahora sí me puedo llevar esto Bueno, esto... Voy a llevar la Restraining Order A ver qué tal funciona, ¿vale? Tengo curiosidad de ver qué tal funciona Me gusta O sea, algo así No me ha hecho daño No me han querido hacer daño A ver, supongo que puede estar aquí la sala secreta Puede Pero no Aquí nada ¿Sabéis la putada? Que me he quedado sin... Me he quedado sin carga Ahora Para el pacto Porque soy imbécil ¿Batería? Ah, habría sido mucha suerte ¿No? Ah, y me sale el pacto, tío ¡No! ¿Qué ha cogido? Ah, el mini Megasatan ese, ¿no? Materia roja Las lágrimas son reemplazadas por un Brimstone De objetivo, ¿no? Target Brimstone Weir The Weir Fight 8 Tears In all directions Tears Copia Isaac Tears effect Vamos a llevárnoslo A ver qué es Está muy guapo, tío Está guapísimo Encima puedo seguir pegando Qué guapa La materia oscura esa Qué chulada, ¿no? Claro Le he cagado un poco Al... Al gastar tanta vida Pero oye, qué chulada, tío Y el Megasatan este Chiquitín que he cogido Que hace, tío Buenas, Heria La puta es un poco Como Ludovico, ¿no? Y controlar tantas cosas Va a ser complicado Gracias Muchas gracias De verdad Ah, que es un mini El demonio este Hace una especie de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese item, tío? Que hace el Brimstone circular No lo recuerdo, ¿eh? Hostia Hostia, no lo recuerdo, tío Ah, que además atrae a los enemigos No te puedo creer Hostia Estamos broken Vale, esto de Sergera, ¿no? Hágalas Coño, un Birthright El Birthright contented for Goten Te permitía recogerle, ¿no? Vale, Mamma Mega Vale, podemos utilizar Mamma Mega Perfectamente Pero aquí no Aquí Ah Vale, que destruye la máquina igual ¿Qué es esto? Temperance ¿Y esto? Temperance ¿Pero dónde estoy? Deps 1 Ah, otra vez no he bajado Otra vez no he bajado Al piso de Mother, tío No sé qué me pasa últimamente, gente Pero tengo la cabeza Tengo la cabeza Donde no debo tenerla Yo creo Mira, trampillita Bueno, ya Voy a seguir grabando ¿Sabes? Me da igual Hostias El chocolate ¿Cómo funciona esto? Creo que no funciona, ¿no? Ah, sí Hostias Me he vuelto a pasar dos veces seguidas, tío Se me va la cabeza Estoy malito, ¿eh? Uh, qué bien Almaril Fruity Plum Bueno Draws, sí, no está mal ¿Qué está? Death down Muchas gracias, ¿eh? Eh, en las salas feas Estaba la trampilla Ah Saco de sacos Cupi Pero no tengo ningún objeto de cupi Está cojonudo el brimstone este, ¿eh? Supongo que la materia roja será de repente Shot speed ¿Esto qué es? Es de diamantes Vamos Bueno Vale Habemos cupón Está cojonudo, en verdad, ¿eh? No quita mucho, parece Lo que es daño Uh, sin tol Ahí no puedo hacer nada Ya Me olvido completamente, chicos Me olvido, de verdad Seguramente os estáis tirando de la piel Pero bueno, no importa Pero me pasa muchísimo con este personaje, ¿eh? Pero muchísimo O sea, podía haber terminado Tainted Forgotten Hace un montón de tiempo, tío Hace un montón de tiempo Y todas las veces me equivoco Gracias Joder, macho Vale Eh, un momento Thank you Está bastante guapa la erupción esta de brimstone Me gusta De calidad 4, ¿eh? Porque además atrae a los enemigos Está roto, cabrón Un momento Que hay aquí esto Además, con uno más cosas Sacamos cojoiner, ¿no? Mira, las tiendas aparecen en el útero Me lo llevo Perdería el cáliz ¿Puedo buscar sala secreta? Pum Vale, podríamos buscar la sala secreta Y tiramos el SAI, ¿tabes? A ver Dámela Bien Fácil y rápido Voy a tirar regalo ahí Mmm, calcetines No es gran cosa los calcetines Y menos si vuelas Qué guapo Así que es difícil de controlar, ¿eh? Ah, y he entrado sin... El daño no te creas tú que es muy allá, ¿eh? Porque estoy viendo Pues yo qué sé Voy a ir hacia arriba, total Ya le he cagado Espíritu vengativo Sulfur Y Guppy No me valen nada, ¿no? ¿Y aquí? ¿Me puedo llevar algo? Nada Nada, por lo menos, tío Una run normal y corriente, chicos Pero oye La materia oscura nunca la había visto La Dark Matter Diría que es de Repentant De Repented Perdón Pero está muy bien hecha Muy bien programada, tío Es que la gente hace unos mods más guapos Te lo juro La gente le mete una caña a los mods Hacen las cosas con un cariño Que es de locos ¿Ya? Muy bien ¿Quién queda vivo, coño? Ah, vale Joder No sabía ¿Quién coño estaba vivo, tío? Jeje Me encanta lo de recogerle, ¿sabes? No corro Vale No sé si este es el camino Joder Eso sí La espiral No te creas tú Que hace mucho daño, ¿eh? Por lo que estoy viendo Creo que igual Si sale Eh, sale más rentable Dar golpes Oh, en serio me equivoqué, camino Ring cap No 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 ¡Uf! Danme luz poscobal No sé si me valdrá de algo Vale Me valdrá de algo Aumentará el daño O algo así No tengo ni idea, ¿eh? Ring bastante rapidita, ¿no? Bastante rapidita Cómoda Fácil Bookworm Vale Vale, me gusta Vale, me gusta Vale, me gusta Creo que sale más rentable Dar hostias, ¿sabes? No voy a hacer No voy a hacer Por el estilo Voy a pasarme la run Creo que Megasatán Tampoco puedo No, Megasatán No puedo hacerlo No tengo las llaves Ah, qué liada, güey ¡Uf! Cuidado con esto, ¿eh? Vale Fue con los fueguetes No sería la primera vez que vas a entrar ¡Pum! Fuego en la boca Vale Vale Fácil Santuario Parálisis otra vez No Qué guapo, tú Cómo les arrastra, ¿no? La espiral Es un poquito como Ojo del cultista, ¿no? Pero mejor Diría que sí Diría que es como un poquito Ojo del cultista Pero mejor Au ¿Por qué no es? Eh Oh Venga, tío He ido directo ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! A ver, es difícil, ¿vale? Controlar dónde está el muñeco Controlar el impacto enemigo Mover la cruceta Moverme yo Me están dando tres embolias, ¿vale? ¡Ja, ja! Joder ¿Qué ha pasado? Ay, se ha vuelto a caer esto, tío Me están dando tres embolias Controlando a este personaje Y está vil Paciencia ¡Ay! Vale Vale Tío 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. 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 Es una... ... 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 an... ...... ...